Me parece que este año es muy importante la creación del Centro Universitario de Tonalá, con características novedosas como el de ser un centro multitemático, pero en la zona metropolitana. El Centro Universitario de Tonalá, además de abrirse a nuevas opciones de licenciaturas y programas académicos de corte científico y transdisciplinario, va a detonar una zona que en Guadalajara, digo, en la zona metropolitana de Guadalajara, evidentemente que está en Tonalá, pero había quedado un poco marginada de los beneficios y del acceso a la educación superior. Entonces, me parece que este es un logro muy importante este año. Otra tarea que este año también podríamos mencionar como significativa es el esfuerzo por revisar y reformar aquellos aspectos del currículum y de las prácticas educativas en los centros y de la movilidad en la red que requieren ser cambiados. Entonces, ha habido un esfuerzo en la comunidad, ha habido reuniones de consulta, foros importantes y estamos a punto de concretar a través de un acuerdo del rector general medidas para que la movilidad en la red sea un hecho. Es decir, que los estudiantes puedan tomar materias en otros centros diferentes al cual ellos están inscritos y en otros centros de la red o en otras instituciones, inclusive nacionales, locales o del país, con valor curricular. La creación de dos preparatorias más para resolver el eterno problema también de satisfacer la demanda de los jóvenes para educación media superior, cuyo acceso no pasa del 60% a la universidad y luego, bueno, la presión aumenta ahora que se ha autorizado o se ha establecido como obligatorio este nivel desde el Congreso, pues tendremos que preocuparnos más y vamos avanzando en ese camino. Y finalmente yo diría que una de las gestiones más importantes que este año hizo el rector encabezando a su equipo de colaboradores fue la de lograr restituir la proporción presupuestal del 5248 del subsidio entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Teníamos ya muchos años en donde el gobierno federal se había rezagado de su obligación de participar con el 52% del presupuesto y antes del año pasado, teniendo la universidad un déficit presupuestal de alrededor de 1.600 millones de pesos se sostenía a partir de una desproporción de 44% del gobierno federal cargando el 56% del gobierno del estado. A partir de una gestión que se hizo con el secretario de Hacienda y con el propio presidente de la República el rector general, a quien tuvimos la fortuna de acompañar, escuchó de manos del señor presidente la promesa de que se restituía ese rezago histórico y este año contamos con un presupuesto que aumenta en más de 900 millones lo que teníamos el año pasado. Estamos también trabajando en la implementación de un centro de transferencia de tecnología para que la propiedad intelectual y las patentes de las investigaciones de la Universidad de Guadalajara puedan garantizarse y signifiquen recursos extras para nuestra institución y claro, desarrollo científico y tecnológico.